Hola a todos, muchas gracias por estar con nosotros. En esta ocasión tenemos una valiosa información, así que presta atención. Sabemos que muchas personas no están yendo a trabajar por esta pandemia que básicamente está afectando a todo el mundo. Y también sabemos que a muchos los han descansado del trabajo sin gozo de sueldo. Eso la verdad me da mucho pesar y mucha tristeza. Por eso, el día de hoy queremos compartir esta valiosa información contigo. Si crees que necesitas comida para alimentar a tu familia, pon atención. El Atlanta Community Food Bank te puede ayudar de esta manera. Envía un mensaje de texto a este número. 888-976-2232 con la palabra FINE FOOD. Así de fácil. Envía un mensaje de texto, ellos te van a preguntar cuál es el código postal donde vives y después te van a mandar las direcciones de los lugares que te quedan más cerca a tu domicilio. Así que ya lo sabes. Manda un mensaje de texto con la palabra FINE FOOD. Y también te pido que por favor compartas un pequeño video de cómo estás pasando la cuarentena en casa. Lo puedes mandar por WhatsApp al 404-453-9638 para ponerlo en este segmento. Muchas gracias por acompañarnos. Esta fue la información para ti hoy 27 de marzo 2020. Pero antes, no olvides seguirnos en nuestra página web, también en nuestras redes sociales y por favor descarga nuestra aplicación. Muchas gracias. Pasa buen fin de semana. Yo soy Aurelio Arizmendi. Cuídense mucho. ¡Gracias!